Ahora nos conectamos con nuestra compañera Graia Cacela, quien tiene información de interés a esta hora. Adelante, Graia. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos desde el Palacio de Miraflores. A esta hora, el recibimiento del ciclista Roniel Campos, tricampeón de la Vuelta al Táchira, en compañía del gobernador de esta entidad, Freddy Bernal, y del ministro del Pueblo Popular para el Deporte, Mervin Maldonado. Le da este recibimiento el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, por haber logrado esta hazaña de manera consecutiva durante los años 2020, 2021 y 2022, en esta ajusta deportiva histórica, en la edición número 57 de la Vuelta al Táchira. Tienen ustedes estas imágenes donde este joven oriundo del estado Yaracuy, de 28 años, le regala al jefe de Estado venezolano este trofeo y esta camiseta aurinegra como parte de esta constancia en esta disciplina y que lo hace merecedor. En la actualidad de esta hazaña histórica como tricampeón de la Vuelta al Táchira, celebrada el pasado 16 hasta el 23 de enero. Es el saludo que le da el presidente constitucional, Nicolás Maduro, resaltando esa labor heroica o patriótica de esta generación de oro que se ha hecho presente en estos juegos, en este evento deportivo, corrijo, que se celebraron en Venezuela, en tres estados, en Barinas, en Mérida, así como también en el estado Táchira. Recibe la orden Francisco de Miranda en su segunda clase por esta participación protagónica, en la que además muestra el compromiso para las próximas justas deportivas en las que estará participando. Pero resaltando cuáles han sido esas palabras de este joven de Roniel Campos, se sentenciaba que estaba contento de ganar la Vuelta al Táchira en tres ocasiones consecutivas. No es fácil, no lo puede lograr cualquiera. Entraron en la historia solamente campeones como José Rujano y Manuel El Gato Medina lo lograron y ahora yo entré en esta torre. El venezolano también se emplazó a futuras ediciones, donde si Dios quiere y me da el privilegio de seguir corriendo la Vuelta al Táchira, lo seguiré intentando. Parte de lo que ha conversado con el presidente constitucional, Nicolás Maduro, recordemos el apoyo que ha dado el gobierno bolivariano a esta generación de oro, como la llamó el líder de la revolución Hugo Chávez, para seguir apostando a nuestro talento en esta cita deportiva en la que participaron 165 ciclistas, 27 equipos, entre ellos 17 venezolanos y 10 extranjeros en estas ocho vueltas, estas ocho etapas, ganando la sexta etapa a Roniel Campos, que lo hizo merecedor de esta importante premiación, convirtiéndose en referencia no solo en nuestro país, sino también en el ámbito internacional, lo que supone lo que ha sido además este apoyo importante, esta hazaña histórica, el jefe de Estado venezolano resaltando el talento de cada uno de nuestros atletas y por supuesto el compromiso es seguir ganando más vueltas al Táchira, como lo ha precisado este joven venezolano del Estado Yaracuy. Es la información que se genera a esta hora desde el Palacio de Miraflores, en un evento significativo con el presidente constitucional Maduro, además autoridades también presentes, vicepresidente sectorial para la comunicación y la información, Freddy Ñañez, exaltando cada una de estas labores heroicas de nuestros atletas que nos dejan en alto y que ha ratificado esta hazaña heroica durante los años 2020, 2021 y 2022, Roniel Campos. Es la información que podemos ofrecer a esta hora, voy a retornar el contacto. Adelante. Gracias. Gracias.